Un viernes muy particular, en vísperas casi del Día de las Infancias, por eso establecemos contacto con Ceci Casabone, trabajando en una unidad de exteriores. Bueno, Ceci, contanos dónde está ubicada, buenas noches, qué está sucediendo. Buenas noches, Martín, para vos y para todos. Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad de Rosario, Córdoba y Presidente Roca, porque, bueno, vamos a compartir con ustedes un poco la experiencia de los comerciantes. ¿Por qué menciono a los comerciantes? Porque, bueno, primero mencionar que ya están cerradas las persianas, ha cambiado la fisonomía del centro. Recordemos que por esta situación del contexto de lo que es las infancias, se le extendió el horario hasta las 20, así que hace un ratito nada más, la mayoría de ellos cerraron las persianas y el centro se encuentra prácticamente sin sus comercios abiertos. Solo quedan los gastronómicos con la lógica de poder hacer el delivery y el takeaway. Llamado a esto, también lo que vamos a mencionar, Martín, es este operativo que se desplegó durante cuatro días, previsto para jueves, viernes, sábado y domingo. Este operativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, el operativo denominado Identificación de Delitos Predatorios, esto que hemos mencionado en reiteradas ocasiones, que tiene que ver con estos delitos comunes, el hurto, el arrebato, el robo, las mecheras. Bueno, ¿en qué consistió? Estudió en desplegar diferentes fuerzas, tanto provinciales como municipales, para recorrer las calles del centro de la ciudad, previniendo estos delitos para que los comerciantes y los clientes puedan venir a hacer las compras en este contexto de la niñez de una manera segura. Estuvimos recorriendo las calles, hay que mencionar de que se veían algunos patrulleros circular, algunos efectivos de la policía dispuestos en algunas esquinas. Nosotros estuvimos prácticamente desde la 6 trabajando aquí en todo lo que respecta a la zona del centro. Muchos binomios caminando, nosotros por lo menos no vimos. La cuadrícula es bastante amplia, porque lo que habían dispuesto era desde España hasta Maipú, desde San Lorenzo hasta San Luis, con lo cual es una cuadrícula bastante importante la que tienen que recorrer a pie. Pero hablamos con los comerciantes, que es la palabra más importante para conocer y para entender si ellos están conformes con estos dos días que ya llevan dispuesto este operativo y que se va a extender durante el fin de semana. Si te parece, compartimos la opinión y después analizamos. La verdad que lo vemos, lo vemos. Van en grupo, continuamente van y vienen de mañana a de tarde, de grupos de 4 o 5. Me llama la atención a veces por qué tanto juntos, pero bueno, debe tener algún motivo para que vayan tanta gente junta, por algo debe ser. Pero bueno, sí, por suerte, para la zona hay un movimiento muy bueno de policía, de gente que nos está relativamente cuidando a nosotros que estamos acá, Solari. Solo el hecho de la presencia hace que el delincuente se cuide o se vaya para otra zona donde no está la policía. Eso es sencillo. Pero lo que sí que, bueno, momentáneamente son cosas que, por ejemplo, ahora en este momento no hay. Y bueno, el que está buscando el robo, lo busca cuando no está la policía. Y esto tiene que ser distinto, tiene que ser permanente, para que, bueno, de alguna manera estemos más cubiertos, porque si es para este fin de semana, el martes, vamos a estar de vuelta con problemas. La siguen robando igual y, digamos, no se ve tanta frecuencia de policía, digamos. Y por ahí en el horario que es el del cierre, digamos, que deberían estar más, quizás, que ellas más de noche y demás, no los vemos. A mí el año pasado me robaron celular a las 8 de la noche, la bici en la puerta a la tarde. O sea, depende, es relativo. Le robaron en la esquina a las 12 del mediodía. O sea, es muy relativo los robos, a todo horario, digamos. Pero sí, la presencia por ahí debería ser más frecuente, o qué sé yo, o más, o sea, más esparcida durante el día. Se ve, pero igual hay robos todo el tiempo. O sea, creo que es presencia, por ejemplo, a veces hacen controles dos horas temprano o más tarde, pero después los robos todos los días, es una moto que roba un celular y demás, son todos los días que vemos lo mismo. O sea, creo que meten presencia, pero igual después los robos están. Yo creo que, y después pasan los policías tres juntos, pero cada tanto, o sea, y llegan después del robo, como qué pasó y no hay mucha solución, digamos. Ceci, allí estamos viendo parte de los efectivos, ¿no se están retirando allí de la zona? Exacto, Martín, eso te quería señalar. A ver, una de las cosas que más levantamos de testimonios nosotros, los comerciantes, son dos cuestiones. La primera es que los horarios que sean dispuestos para este operativo suelen ser, digamos, en el horario pico de comercio, ¿no? Estamos hablando de las 10 de la mañana que inician su trabajo, hasta las 8 que se extendió. Pero, ¿cuál es el principal reclamo de los comerciantes? Es que la mayoría, si bien los delitos están durante todo el día, la mayoría de las veces suceden en los horarios de apertura de comercio, donde todavía no hay nadie en el centro, y en el horario de cierre, que es donde estamos nosotros ahora. Y como vos pudiste ver, los efectivos ya terminaron su jornada. Es decir, con su mochilita se están yendo porque terminaron su labor en cuanto al horario dispuesto para este operativo. Lo llamativo de esto es, obviamente, que los comerciantes dicen nosotros, cuando tenemos que bajar las persianas, ya no queda nadie. Y ese es un momento clave donde el delincuente está al acecho. Entonces, bueno, a ver, acá la pregunta cabrería de decir, no, no sería conveniente extender el horario una hora más para que los comerciantes puedan cerrar con tranquilidad. No sería conveniente empezar una hora antes. Bueno, y lo que veíamos es eso, ¿no? Que decíamos. Tenemos el grupo de trabajadores de las fuerzas de seguridad ya retirándose de la zona del microcentro, donde estamos ubicados ahora, que es Plaza Pringles. Y este reclamo en donde, bueno, el operativo está bueno, sí, genial, decían todos. Cuatro días intensificamos. ¿Y después qué pasa? Esta pregunta quedó y resonó en la mayoría de los comercios, que lo que señalan es, a ver, nosotros tendríamos que poder vender y los clientes tendrían que poder venir con tranquilidad todos los días. No solo cuando hay fechas especiales, que en este caso nos estamos refiriendo a lo que es el día de la niñez. Con lo cual, bueno, acá hay una especie de conformidad y disconformidad en la cual quedó manifiesto el reclamo de los trabajadores de los comercios que siguen sosteniendo de que ayuda, pero todavía no alcanza. Es fundamental esto que planteabas, al menos 30 minutos más después del horario de cierre para que aquellos que han tenido una buena tarde respecto a las ventas puedan retirarse tranquilos con la recaudación de la jornada. Y respecto a esto, si hay alguna señal para detectar si anduvieron bien las ventas o no, son las bolsas. Vos que tuviste la oportunidad, Ceci, de trabajar en un lapso de la tarde, ¿qué tipo de perspectivas tenés de lo que ha sucedido en la jornada de hoy? Bueno, se vio poco movimiento, Martín, te digo. Más que nada lo que se ve es gente que va por el centro y pasea, mira las vidrieras, pero son trabajadores que están yendo tal vez de una oficina a su casa, que están haciendo un recorrido recreativo. No vimos demasiadas bolsas, la verdad. Acá viene una señora, mira, cargadita. Creo que es una de las pocas que hemos visto en el día de hoy que sí han hecho algunas compras. A ver, voy a ver, no tengo la caña, voy a tratar de estirar el brazo bien lejos. Pero, chicas, la molesto, dos segundos, ¿compraron por el Día del Niño? Sí. ¿Sí? ¿Llegaron bien con los tiempos? Llegamos bien, y eso que tuvimos poquito tiempo. ¿Porque llegaron, vinieron tarde? Vinimos tarde. Bien, bueno, ¿y cómo se celebra el Día de la Niñez, teniendo en cuenta este contexto de pandemia? ¿Cómo nos organizamos? Nada, en casa. En casa, cuidándonos. Cuidándonos, sí. Por eso salimos hoy a hacer todo un ratitito, cosa de hacer todo rápido. ¿Vieron mucha gente en el centro? Sí, había, 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 había. ¿Había movimiento? Pero sí, la gente se cuidaba, la gente con prudencia, respeto. Lo último y las dejo ir. ¿Vieron policías patrullando, caminando? Sí, estábamos diciendo eso. Estábamos hablando justo de eso. Sí, eso. Bien, gracias. Se ve muy amable. Ahí está, muy bien. Se compraba para las chicas y para ellas también, ya que está, aprovechan. Bueno, ahí está, ¿eh? El hecho de salir a comprar con tiempo también es uno de los pedidos que en su momento hizo el intendente de la ciudad. Por esto también fue un poco la lógica de extender el horario, de no amontonarse, de no ir en horarios picos, de tratar de dispersar un poco los horarios de las compras para que, bueno, cuidemos la distancia social, mantengamos los protocolos y de esa manera hagamos una compra responsable para poder llevar un regalito a los más pequeños. Ceci, muchas gracias.